¡Muy buenas, gestoneros y gestoneras! Y bueno, como os comenté en el último vídeo, me quedé con ganas de echar una arena Otra arena que va a ir en la misma línea en el sentido de buscar la espectacularidad De buscar la diversión para mí jugándolo y para vosotros viéndolo, ¿no? Y luego, pues lo que consigamos ganar, bienvenido sea Porque yo creo que al final buscar la eficiencia, pues bueno, no sé Lo veo más aburrido, tal vez, ¿no? Yo quiero un poquito más de salero y quiero buscar las cartas más divertidas Y de hecho, una de las cosas que quiero también es las clases más divertidas Porque para mí son cazador y sobre todo tal vez pícaro, ¿no? Entre esas dos anda la cosa, cazador sería mi parte más competitiva Y pícaro mi parte más divertida Vamos a ver si nos sale alguna de esas dos clases, vamos a pagar las 150 oritos Y a ver si, como os digo, nos sale alguna de esas dos clases Si no, tiraremos con otra, que la arena está muy divertida, la verdad Me encanta, me encanta este evento que han sacado, las cosas como son Y bueno, tenemos por ahí un rexar Mago ya lo cogimos la otra vez Chamán, como os comenté, no me hace demasiada ilusión Entonces vamos a ir con cazador, sin duda, ¿vale chicos? A por todas A ver qué cartas nos van entrando Ok, la esmeralda mágica inferior Puede estar bien la crinalta, escartaza también Yo creo que soy más de crinalta De crinalta directamente, escartaza Se mire como se mire, es un acierto seguro Y por qué no un rinocironte a la tundra También me gusta Cazador, como veis, cazador de pura cepa, ¿eh? A bestias, a bestias, vamos Vale, no, sin duda no Porque es una carta mala para, yo creo, nuestros intereses Tal vez el elemental igneo Nos dé cartas y luego vais rellenando turnos ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo veo mal Clama cuervos Yo soy de la hidra De la hidra de cueva, tal vez Me parece la mejor Como os digo, muy de bestias, muy cazador Soy yo Y aquí, bueno, aquí sí me tengo que Vamos, me tengo que postrar Ante la aventurera de las tierras vírgenes No puedo, no puedo tener otra elección Creo yo Disparo arcano Así como cartilla para pin Puede estar bien ¿Sabéis? En plan, para cartilla y para rematar Lo siento Es que la aventurera de las tierras vírgenes me gusta demasiado Vale, esta puede estar bien, yo creo Me gusta mucho también Grito batalla, oscuro en hechizo, reduce tu costa 5 cristales Y lo coloca en lo alto de tu mazo Yo os digo, aventura de las tierras vírgenes Que en nuestro caso nos da Ragnaros Y que suelen ir a cabeza Lo cual está genial Devuelve un esbirro enemigo a la mano de tu ponente Cuesta 2 cristales más ¡Wow! Como una congelante pero tú la de tarjeteas Me gusta Tengo que probar el cronotiro, sin duda Vale Este me gusta bastante para arena El campeón solitario, me parece molón A ver esto Logo infinito En vez de ir después de atacar Vuelve a tu mazo Y otorga más 2, más 2 a los futuros Logos infinitos Bueno, no tiene mucho que pensar Yo os digo que viera por la diversión A por las cartas guapas A por las cartas nuevas El cronotiro de nuevo tal vez esté bien Es una carta que da mucho tempo Es buena carta, es muy buena carta Así que la voy a coger No he visto cazador, no me encontré con cazador Os fijaríais en la arena que echamos No vimos ningún cazador Así que no sé muy bien No sabía muy bien qué cartas tenía Y me gustan Vale Moquito, último aliento Un esbirro de tu mazo Vamos a ver Llevamos algún último aliento Que este por ejemplo es muy malo El de la que en alta no está tan mal Yo tal vez sea más por una de redirección A ver qué pasa A mí la redirección es una carta Que no me termina de disgustar Vale, el musloque infinito Sí que no me gusta tanto Te metes al final una carta Una mana por ahí dentro Creo que lo voy a dejar de lado El musloque infinito Y tal vez un manzano podrido Así un poquito de control también Vale Hostia Qué cartita más interesante Así para final de partido Ser un poco Bueno Tener una cosa ahí chunga Es que estas no están mal tampoco Pero va a ser el putre raíz Así tener una cosa chunga Final de partida Como os digo Necesito early Necesito turno 1 o 2 Que hoy bastante cojo De costes 1 o 2 Así que Si salen costes 1 y 2 Probablemente tengamos que tirarnos a ellos Yo soy del multidisparo Así para la arena A ver si nos pudiese venir bien No está mal tampoco la clériga Vale Aquí volvemos a coger El low infinito A ver qué tal El busca posibilidades Está bien Me gusta bastante Me gustó bastante Cambiar la mano ahí Si nos interesase Tajo buche Diría yo Tajo buche Buena carta Tenemos muchas bestias Y ya os digo Quiero esbirros de coste bajo O incluso el monstruo errante Puede estar bien Monstruo errante o reptador Monstruo errante o reptador Eh... Fua Cada uno tiene ahí su Su cosa positiva ¿No? Podríamos decir Soy más del monstruo errante Venga Soy más del monstruo errante Con dudas Con dudas Vamos a coger el necrófago A ver qué tal El campeón solitario Hydra tengo una El campeón solitario Tengo solo una La verdad es que no tengo Muchas cosas para echar en early Así que campeón solitario Pueden ir bien para entrar Por lo menos puerta turno 3 Vale Moco Diría yo Frenesí temible Esto con esto Podría ser una auténtica locura ¿Sabéis? O sea una auténtica locura Tenemos muchas bestias No está mal No está mal A ver si soy práctico Es el Moco Pero si soy divertido Es el Frenesí Lo que pasa es que es Muy difícil que nos come bien Es una carta que se nos va a quedar muy muerta Creo que en este caso Tengo que ser un poco práctico Mirad Otro Frenesí Venga Ahora sí Una de cal y una de arena ¿Sabéis? Me ha salido dos veces Pues mirad A la primera no a la segunda Si el mastín de caza Tal vez para limpiar cosillas Puede estar bien Compañero animal Matar o golpe de flanco Buenas cartas las 3 Buenas cartas las 3 Que no salen en este caso Yo soy más tal vez del golpe de flanco 4 manás Tengo mucho de 4 No tanto Y tengo bastante de 3 Así que vamos a subir esa curva de 4 Yo soy de Tajo Buche Como os comentaba antes Me gusta bastante el Mecaescorpión para arena Rastrear tampoco es malo la verdad Pero me gusta bastante el Mecaescorpión Cogemos otro campeón solitario Yo os digo Vamos a estar tan solos Tal vez sí O el arco El arco de gladiador no es malo tampoco No es una mala opción Tradear gratis Sin comer daño con la cara Lo que pasa es que es una carta cara Muy cara Muy cara Campeón me gusta Campeón me gusta Como os decía antes Y vamos a ver la última Otro busca posibilidades Está bien Me gusta el mazo Tenemos dos aventureras de las tierras vírgenes Tenemos un mazo bastante bestial Como suele tener el cazador Quizás he hecho de menos algún coste 1 No tenemos coste 1 Bueno Por decir algo Vale chicos Por decir algo que he hecho de menos Tampoco me han salido muchos Me ha salido el murloc Y poco más de coste 1 O sea El murloc que he desechado Y la verdad que poco más Entonces como os digo Quiero probar las cartas de cazador A ver que tal están Me gusta Es que Joder Yo por mi casi me echaría una con cada clase Porque es bestial esta arena Es super divertida Y la verdad es que me gusta conocer Las cartas nuevas que landa cada clase Y me encanta la de cazador La de 3 manas Que era así que rollo la congelante Y el lobo también puede ser Una cosa vastísima Yo os digo El mazo es ambicioso A la par que Tampoco vamos a hacer un mazo Totalmente loco Para perder las 3 partidas Sabéis Tampoco es la misión Entonces echaremos 3 partidas hoy Esperemos salir vivos del vídeo de hoy Y mañana tendremos más Contra Paladín El buen Paladín Vamos a ver que tal Vale Me quedo Me quedo 2 cosas Seguro Reconoceronte Yo diría que no Pero monstruo rante es buena Para curvar a turno 2 Campeón solitario buena Para curvar a turno 3 ¿Por qué no? Y cronotiro tampoco está mal Veamos que tal Él se queda 1 Roba 3 Vale 4 Se ha quedado Que se ha quedado la moneda Es la que se ha quedado No la moneda es la 2 Luego la moneda es esta Se ha quedado esta Se ha quedado estas 3 Imagino O sea, ha cambiado estas 3 Quiero decir Veremos Si no tiene coste 1 Mejor, ¿sabéis? Veremos Vale Moneda Y un coste 2 Imagino que meterá, ¿no? Vale Carcelero Pues nosotros vamos a meter El monstruo errante Sin duda Y a ver qué pasa Vale, vamos teniendo curva Me falta tal vez un coste 4 Pero bueno Tengo doble coste 3 No está mal tampoco Veremos si ataca o no ataca Yo imagino que sí que atacará Ahí va directo a cabeza Y que nos salga algo bonito Algo con vida Un 3-4 Vale, un 1-2 Pero con efecto No está mal No está mal, ¿eh? No, no quejo Está bien Está bien, de hecho Me gusta Porque es un 1-2 Que es malillo Pero con efecto De hecho, podría tradear Si me interesa Y campeón solitario Que es bastante interesante Esa jugada Tradear y campeón solitario A ver, lo que pasa Que no le saco valor A la pasiva Y me gusta tanto A mí el champiñón chillón A ver, es una cosa de gusto ¿Sabéis? En plan, no tiene sentido Pero me gusta mucho El champiñón chillón Y bajo esto así Pues sí Pues sí Esa va a ser la jugada, ¿vale? Pierdo el escudo divino Al final pierdo el escudo divino Y el provocar A cambio de que me dé Un esbirro de coste 1 Bueno Veremos si nos sale rentable O no, ¿sabéis? O sea, esa era la duda ¿Qué prefieres? El esbirro de coste 1 Que te nazca O el escudo divino Y provocar Pues yo me la juego El esbirro de coste 1 No sé si es lo correcto Pero es lo que me apetecía Vale, mucha mesa por su parte Parece un paladín Casi de ladder Como lo está llevando Bueno, pues no tengo Una para jugar Podría tirar esto Y oye, es una carta Que tampoco No sé si tiene tan poco valor Como para no darle ninguno No me gusta mucho El multidisparo La verdad Pero bueno Le voy a intentar Dar un poquito valor Tradearemos Ojito a la armadura Que nos vamos a ir poniendo Con este señor Nos hemos puesto 2 Algo Y ya os digo Si hubiésemos jugado El multidisparo Podríamos habernos puesto Incluso 4 Y haber tradeado Y haber dejado todo limpio Lo que pasa que es verdad Contra 1-1 Pues tampoco le sacan mucho valor Si tenemos control de mesa Podemos dejarnoslo a tiro Para que otra vez sea mejor Vale Pues podemos hacer un doble trade No lo veo malo Sacar esto Tradearse Eso lo vamos a tradear seguro Bueno Salvo jugar esto Pero no tengo nada Con este 2 Así que como os digo Este da mucho miedo Solo que esté en mesa Lo que pasa que tampoco me aporta nada Pero como os digo Solo que esté en mesa da miedo Le va a poner nervioso Estoy convencido de ello Entonces vamos a hacerlo así Muere el 2-3 Pero está bien Y vamos a limpiarle La mesa del todo Y dejamos un rinoceronte Forma 2-3 Que siempre duele Que igual se pone nervioso Veremos Yo os digo No tenemos nada para sacarle valor en mano Ahora mismo Vale Ojalá en una crinalta Sabéis algo así Madre mía Me ha quitado el secreto Con el policía Me cago en mi vida Me cago en La que me ha liado En fin Tenemos por aquí la aventurera Yo diría de proteger el rinoceronte Tal vez con esto Es verdad que desperdiciamos la cura Incluso esto Esto ahora sí que tiene un poquito más de sentido ¿Sabéis? Solo vamos a volver a mano Nos acordaremos de que lo tiene Pero nos quitamos una carta incómoda Una carta que ya probablemente De hecho no habíamos entrado la partida ¿A qué coste vuelve eso? A coste 7 A coste 7 vuelve a su mano O sea bastante alto Y seguimos controlando mesa Como os digo Que es un poquito la misión Vale Ahora el multidisparo Bueno No es del todo resolutivo Pero sí que me da un trade bastante favorable Veremos 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 cómo lo hacemos Yo os digo Bestias no me están entrando Que es una faena Tal vez jugar esto sencillamente O este incluso Hace buen trade Es que el multidisparo Sin estar mal Tampoco está bien Puedo jugar mal multidisparo Campion Solitario Así flojillo Pero yo creo que soy mal de guardármelo Va a ser manzana Podrido Manzana podrido Y poder de héroe Y le puede limpiar uno Pero también puede no limpiárselo Yo creo que prefiero tenerlos así A ver cómo lo hace Yo os digo Es una carta que choca bien Nos pone el taunt Lo único que despreciamos la cura Pero tampoco pasa nada por eso Seguiremos presionando Y yo os digo Es aventurera A ver si nos da algo guapo Algo chulo Colea sagrada De 1 De 1 De 1 de toda la vida De 1 De 3 Bueno Pichipacha Pichipacha Ojalá hubiese sido 2 Pero ojalá O sea mejor de 3 que de 5 También os lo digo Entonces bueno El 1 por el otro Vale va a salvar muy bien ese tradeo Le va a quedar muy bien la verdad Y bueno Seguimos Buah esto es bueno Esto es bueno La verdad Yo soy más de la aventurera Por ahora Puedo tradear Puedo rellenar con elementales Yo creo que está perfecto así Oh Madre mía Lo que me ha dado la aventurera Esto que me ha dado No es muy No es muy cómodo Va a ser así Y poder de héroe Vamos a ir jugándole con poder de héroe Vale A ver si se va poniendo nervioso Tenemos para jugar un errante Que nos descubre un hechizo Ojito Ojito ¿A qué nos puede descubrir? ¿Sea de nuestra clase? No tiene por qué ser de nuestra clase Pienso yo No pone nada que sea de nuestra clase Es que quiero Quiero ir percutiendo sobre su cabeza Porque oye Tengo 6 Con poder de héroe 8 Ya hablamos de 13 vidas Puf ¿Sabéis? O sea Va a ir sufriendo yo creo Vale Y vale Tradeo aquí A ver si se activa algo A ver qué pasaría Incluso me puedo valorar el tradeo aquí Para quitarle el escudo divino Tal vez sea mejor Digo yo Vamos a ver qué pasa Vale Es el noble sacrificio Puedo valorar también el multidisparo Ahora sí que tiene algo de sentido Multidisparo Tradeo incluso Y bajo este O algo así Yo creo que sí que tiene un poquito de sentido El multidisparo Porque si no Este tradeo que le dejo Es un regalito Que nos hace perder demasiado Yo creo Nos haría perder demasiado Entonces vamos a ir Intentando llevar el control de la partida Yo soy más de uno gordo ahora Un esbirro así de 5 A ver qué robamos al turno siguiente Lo podemos elegir ya mismo Y a coste 0 Pues tal vez compañero animal a coste 0 Para la vuelta ¿No? Me han salido cazadores Fijaos No lo especifica creo la carta Pero salen de tu clase Cazadores Bueno no está mal el compañero animal Ojalá Joder hubiese preferido Ya que es a coste 0 Pues la que vale 6 Sabéis lo que os digo Que nos invoca 2 en vez de 1 Pero nos ha salido solo eso Nos han salido 2 cartas de coste 1 Muy bajitas Bueno Aún así que seguiré Ya os digo Tenemos mucho daño Tenemos el control de mesa aún Y bueno Si lo perdemos Y nos empieza a hacer daño Él por lo menos nos queda un gigante Que ahí está muerto la risa por ahora Pero igual Siempre lo puedo meter al mazo nuevo Con el busca posibilidades ¿No? Tal vez nos rente Tal vez nos rente bastante Vale Wow Durísimo el turno que nos hace él Durísimo Durísimo el turno que nos hace Vale Pues yo creo que soy de compañero Incluso esto antes Puedo tradear Vamos a ver que compañero sale lo primero Venga Ok Taunt Eso me indica que ya no me voy a poder cargar a este Yo creo que soy de tirar esto Y ver que 3 cartas me entran Porque ninguna de las 3 que tengo aquí Me viene demasiado bien Ninguna Entonces vamos a tirar eso A ver que viene Ok Ok Y ok Sobre todo la última Tal vez especialmente buena No obstante este turno No podemos lidiar con esto Lo tenemos que asumir Y ya os digo Esperando algo del Tajo Bush Al turno siguiente Tal vez Aunque sea sobre la Hydra Podemos intentar hacer algo curioso Puedo meterle tradeo aquí No lo veo mal No lo veo mal del todo La verdad Y vamos a dejarlo estar así Vamos a dejarlo estar así Lo malo que va a aprovechar esto Este turno Dolorosísimo Lo descubriré Dolorosísimo Pero tampoco Si nos hubiese tocado Un compañero animal de cargar Tal vez Con eso no lo podemos Intentar quitar Yo os digo Bueno así hay que ir Hay que ir con calma A por él Todavía se puede Está la cosa chunga Pero porque el turno Que nos acaba de hacer Es muy duro El de esto con Con la montura espinosa Pero se puede perfectamente Vale Ultrasaurio Eso lo omitimos Ya está Ese ya tenéis claro Que lo vamos a omitir De aquí al final de la partida O sea ese no se tradea Veamos como Bueno Si pongo un veneno aquí Con el Tajo Bush Podría estar bien Esto tiene en vestir también Madre mía Pero soy mal de adaptar este Soy mal de adaptar este Que pega también a Ultrasaurio Sobre todo por un veneno Sobre todo por un veneno Porque es que me cargaba El Ultrasaurio Y era partida casi O sea si me cargaba Ese Ultrasaurio así de golpe Hubiese sido precioso Tampoco nos da ataque Que haría daño A los de al lado No me gusta mucho Lo que me ha dado la verdad Pues será así Será el buen lobo Será para aquí Para aquí Y vuelvo al mazo Es por atacar Ok Está bien La carta me gusta Porque te quitas algo Lo que pasa es que luego vuelvo al mazo Bueno Está ahí Está ahí la carta No sé si me termina de convencer En Lobete Ya os digo Yo creo que está bien planteado Lo de adaptar aquí O si nos hubiese tocado un veneno Es que esto no existiría Sabidlo contigo Y hubiese Vamos No hubiese tenido que tradear Con el embestir Veremos Veremos como acaba esto Muy tensa la partida Pero bueno Ya a base de poder de héroes Y si consiguiésemos hacer algo de daño Con algún esbirro Podemos intentar hasta rematarle Necesitamos un poquito de daño Más con los esbirros Un poquito Pero ya vamos a ir Casi, casi, casi Casi lanzados a cabeza Diría yo Casi, casi, casi Porque ya ponernos a tradear Ya para qué No tenemos cartas Una cosa siempre importante Que yo recomiendo mucho Es fijaos En las cartas que tenéis vosotros en la mano Y en las cartas que tiene el rival Para saber si ir a cabeza o no Si el rival tiene más A la larga vais a perder tradeando ¿Sabéis? Porque ¿Qué vais a ganar? O sea Cada vez os vais a quedar sin fuelle Y el vais recuperando ¿Sabéis? Entonces En principio Significa que hay que acabar la partida Esa sensación Entonces Puede tener curaciones Puede tener curaciones ¿Sabéis? Puede tener mil cosas Pero yo creo que nuestro objetivo Ya es nítidamente Ir a cabeza Se acabó ¿Sabéis? En plan Podemos hacerle 7 este turno Le dejamos para acabarle al siguiente Mira De hecho este frenesí Es muy bueno Pues que sea hasta letal Ahora contaremos Si no es letal Nos vamos a quedar muy cerca Y bueno Yo os digo Apurando, apurando Va a ser letal Va a ser letal Con ese frenesí Sobreta Joguche Pues sufrida ¿Eh? Sufrida Creo que se me habrá notado Desde vuestra posición He sufrido Porque la partida estaba ahí Pero la verdad es que las cosas No me han entrado Todo lo bien que me gustaría Ha sido una partida Bastante enrevesada Y que había que ganar Con bastantes reveses El RNG Se podría decir Que no está a nuestro lado Pensad en ese gigante Que nos entró Que era una carta Totalmente inútil Pensad en En por ejemplo Cuando también descubrimos En la que nos daba El hechizo de coste cero Me salió Lo de más valor Un compañero animal ¿Sabéis? Que no es mucho Que no es mucho Podríamos Entonces Me quedé un poquito Ahí en plan De bueno Pues no está mal Pero no es todo Lo que podía Podía esperar yo De esas cartas Entonces Con el RNG En contra Aún así Hemos conseguido ganarla No está mal No está mal Un poquito a la presión Del cazador ¿No? Vale Contra chamán Ya os digo Me gusta mucho la caza Vamos a ver si pescamos En este caso Más que el cazador Seríamos el pescador Contra Contra ese buen Contra ese buen Murloc Entonces bueno Pues no es mala curva ¿Eh? Yo soy de quedarme Con todo lo que tengo Soy de quedarme Con todo lo que tengo A partir de turno Nos entramos Que es lo que estamos Acostumbrados Tenemos incluso Dos, tres, cinco Podríamos hacer saltando Con la moneda Veremos Vale, no juega nada Nosotros tampoco Le daremos a listo Moneda Monstruo grande Si no tiene nada en mesa Es una tontería Porque lo juegas este turno Y ya está Salvo que te juegase Un murloc cargando O algo así ¿Sabéis? Entonces sí que tendría Algo de sentido Pero si no Ninguno Vale Incluso moneda Campeón Lo veo Veo bastante moneda campeón Porque Esto Si me sale mal Me voy a meter en un poco Con un lío Y tengo otro coste Tres logo a la vuelta Moneda campeón Es un coste buenísimo Para jugarlo en turno dos Y me aseguro No depender del RNG Y después de la partida Antes No quiero que me salga Aquí un robo al arma ¿Sabéis? Bueno, el robo al arma No sé Sí, sí sería tan malo Porque me lo puedo tradear Y tal Sería especialmente malo Vale Va a proteger ese Malavista Ojalá cuchillo a cabeza Por pedir ¿Sabéis? Ojalá cuchillo a cabeza Y luego tenemos El logo infinito Que entra cargando Que nos pueden ir bien Para quitarnos cualquier Cualquier movida Es que está Está muy curiosa esta carta Vale, ha tradeado Nos incomoda Pero mirad Esto que viene ahora Nos viene bastante bien Pues, uff Igual el moco y todo Puede tener algún arma ¿Me da miedo un arma de chamán? Pues tal vez sí Tal vez sí me da miedo Un arma de chamán ¿Qué coño? Y sin duda vamos a tradear Vamos a echar eso ahí Y nos quitamos de líos Con ese malavista Que, bueno Que se ha cobrado un escudo divino Pero bueno No le vamos a dejar Que se cobre nada más Eso está claro Es que el logo infinito Luego como vuelve Con un 7-7 por 4 Es que está Está curioso No sé si bueno o malo Pero curioso Vale Es que meterlo Para que no Uff Si me tradea mejor ¿Sabéis? No, no va a hacerlo Lógicamente Pero si me voy a tradeo Mejor para mí Guau Voy a bajar esta Me gusta bastante Para así una mesa Como la que me está planteando él Así un poco extendida ¿No? Pues bueno Me tiene que limpiar Espero que no tenga Totem de lengua de fuego Porque si no ya Me hace mucho Va muy tokens este hombre Lleva un mazo muy interesante En el sentido de un mazo tokens Lleva malavarista Lleva defensor Lleva el totem de los murlocs O sea muy tokens Y muy peligroso Muy muy peligroso Entonces esta hidra Me ha venido muy bien Para por lo menos Intentar llevarme un doble trade Ahora veremos O sea con una cosilla Tradear dos Eh Pues voy a meter el lobo Ahora sí Son 5 7 La verdad es que me falta uno Para hacer todo el daño Que me gustaría Golpe de flanco aquí Es otra opción Bastante interesante La verdad Y me quito De ese totem Que me estaba fastidiando Seguimos mejorando la mesa Tal vez un trade Yo con la hidra Sí que lo veo Sí que lo veo la verdad Elimino el totem de hechizos Y listo Sin más Sin más A seguir así Partía igualada Partía donde él No nos lo va a poner Para nada fácil Pero oye Hay que lucharlo Nadie dijo que fuese a ser fácil Hay que luchar Qué miedo me da Vale Descarga relámpago Es firmable Firmable Sabéis No es especialmente dolorosa Creo yo Imagino que me limpiará todo Y bueno Sigue siendo muy bueno el lobo Para traer ahí Que vuelva al mazo y tal Vale Eso que lo haga es bueno Para nuestros intereses A ver que nos da Dame algo bueno Dame algo bueno Vale Está bien Está bien Firmable Firmable ese 2-3 Yo os digo No tiene buen choque aquí Pero como me puede quitar el choque Con el lobo infinito Pues está bien Y podemos traer a lo Un totem de cabeza O algo así Según lo que juegue él Ahora veremos Vale El lobo no me sobrevive Al trade Bueno Faenilla Tampoco faenaza Sobre todo porque tal vez Deberíamos limpiar las dos cosas Pues me la juego esto A ver Vamos a valorar opciones Limpiar las dos cosas Es imposible Llegar hasta aquí Este turno Pues limpiarle uno Pero en ningún caso el otro Entonces yo creo que el lobo Para sacrificarle así de mala manera No me renta nada Soy más tal vez de este A ver que me ofrece Multidisparo puede estar bien Nos puede ayudar En el enfainado Que tenemos ahora mismo Vamos a darle a listo No vamos a tradear Que trade él si quiere Y veremos como lo hace Yo os digo Multidisparo a coste cero Me puede dejar una situación Bastante mejor de la que tengo Con miedo esta partida Porque la presión por su parte Tiene cartas muy buenas Después de invocar un esbirro Se transforma en esbirro aleatorio Que cuesta Madre mía Esto me da miedo Vale El multidisparo Como veis no cae mal Y podemos jugar multidisparo Lobo Y yo creo que es Ok Que cumple en todo Si hacemos esa jugada Vale Entonces creo que es Lobo Elemental Y multidisparo Y limpiamos mesa Que oye Había que limpiarla Había que limpiarla Que no estaba fácil la cosa La hemos conseguido limpiar Yo creo que a él le hemos roto un poco Espero Espero Porque como ahora me juega un Rayex anime Me quedo roto yo Lógicamente Vale Carta chunga Pero asequible Tener nuestra deuda sobre el totem Perfecto Y yo diría de esto seguro ahora mismo A ver que pasa Como me quiere Como me quiere el señor Ragnaros Y vamos a bajar el moco Vamos a hacer full mesa Vamos a controlar Porque con Ragnaros a la vuelta Creo que está bien tener el control de mesa Ragnaros Creo que he jugado esta carta 6-7 veces La mitad me han salido Ragnaros Por lo menos 3 Ragnaros he olido O sea No está mal No me quejo Que no me importa los gigantes fundidos Si luego me viene la purificación Vale Cambia su mazo No le gustan las cartas que tiene Muy buena carta Esa muy interesante Ese 4-5 Que cuando está rayado Te las cambia O simplemente para cambiar Dos elementalillos de aquí Para otras cartas Muy buena Ok Y como os digo Intentaremos purificar Ok Tradeo Tradeo Yo iría a traerle Enfurecido No creo que pase nada O sea no creo que Tenga mucho efecto Pero vaya mejor eso que nada Diría yo Y así Bajo un elemental Espero que llegue Esta misma carta El busco posibilidades Yo si he bajado un elemental Prefiero que trade Si va cara no está mal Pero ahora prefiero que trade Tradea Ahí está Si es que Ragnaros Tú se lo pides Y Ragnaros te lo da Ragnaros cumple Con donde prefieres que vaya Una área nos duele Una rana Pues típicas cartas que nos duelen Vale Ahí viene esa rana Pero bueno En verdad ha cumplido Nos hemos llevado por delante Un 5-6 Y nos hemos llevado por delante Una rana Pues Stawk Sabéis Nos lo transformaron En el príncipe en rana Pero Stawk Vale Hostia Esto es bestia ¿Verdad? Como a mi me gusta La rana chetada Gente No os olvidéis de este momento Que va a ser épico Mierda Me meto 3 ranas 0-1 Madre mía Madre mía Pero da igual Esas ya no las vemos Esto está ganado Tenemos la rana chetada ¿Vale? Tenemos la rana chetada Y nadie puede contra la rana chetada Va a ser así 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 Y al turno siguiente La rana chetada va por ti Amigo Al turno siguiente La rana chetada va por ti ¿Qué nos duele? Volcán Volcán me destroza el corazón 3 ranas en el mazo Como os digo Volcán me destroza el corazón Pero bueno Si después de tener Todo el mazo que lleva Después de sacar esa rana Buf Y esto también me destroza el corazón Y esto también me destroza el corazón Nos queda solo la rana viva El héroe El héroe inesperado Bueno Más ranas 3-4 Por ranas no será Bajar esto Pues la verdad que sí que lo veo La verdad que sí que lo veo Lo que no voy a hacer es traer Estamos sin cartas Esto significa lo mismo que os decía antes Hay que acabarle No sé cómo coño lo haremos Pero hay que acabarle Este draco primordial ha sido dolorosísimo Nos ha limpio otra mesa Sí porque el volcán En verdad Porque el volcán nos limpiaba toda la mesa Bueno Nos ha sobreviado la rana Pero vamos Y no caía nada El draco primordial ha sido dolorosísimo Pero se puede ganar Lo uno no quita al otro Vale Bien jugado por su parte Traerémos nosotros aquí probablemente Y a ver qué más entra Battle Taunt Ráfaga de lava O sea al final nos está quitando Un montón de De cartas sobre la mesa Y bueno Empezamos a perder el control de la partida Wow Yo diría de cronotiro Sabéis Si lo quiere jugar Que lo vuelva a jugar El libre Yo se lo quito por ahora De hecho este turno No puedo jugarlo Y cuando expanda mesa Va a ser peor jugarlo Que no jugarlo Así que ganamos un poquito de tempo Con esa carta 7 turnos Para acabar la base De poder de héroe Imposible Impensable Sabéis Aguantar 7 turnos No aguantamos ni 3 Vale eso está bien O sea modo de área O sea me refiero Me gusta Vale sigue pegando cabeza Probablemente mete un trádeo ahí Ahora veré Para dejárselo todo a tiro de abominación Que lo limpo Buah Estos ragnaros No estaría mal Vale el gigante Entre ragnaros y gigante No salgo del fuego Tú Bueno señor gigante A ver si podemos hacer algo con usted Igual el turno siguiente Ya nos da para bajarle No sería extraño Para nada Al final estamos haciendo Una mesa bastante equilibrada Bueno Con eso ya nos la quita Pero estamos teniendo Una mesa bastante equiparable A la suya Quería comentar Vale Pues no vamos a poder bajar El gigante Si no nos hace un puntito De daño a cabeza No lo vamos a poder bajar Y creo que no nos lo hará Vale Rana Y si me la guardo un turno Le dejo que me pegue a cabeza Un turno Tal cual ¿Para qué quiero bajarle esto De 4 vidas A 1 o 2 Incluso curándose Da igual Vamos a dejarle a él Vamos a dejarle a él ¿Vale? Vamos a hacernos un turno Los longuis Y al turno siguiente Entramos con todo Vale Tampoco está metiendo Mucha presión Esto hace 2 daño a su cara Tenedlo en mente Yo os digo Vamos a por él Es una jugada Cuanto menos extraña La que tenemos Cuanto menos extraña La mano que tenemos Pero oye Yo de aquí no me voy O sea que me echen Yo de aquí no me voy Que me echen Joder Que me echen Porque tiene que pasar Por la doble rana Y por el 8-8 Está 6 de vida Con esto 4 con esto Tenemos No, el disparo Yo creo que hemos gastado Un disparo Arcano De estos que tenemos Vale Se cura Eso hace que se nos acabe La posibilidad de letal Lógicamente Pero es que ahora mismo No tenemos tan mala mesa O sea me refiero No estamos tan abajo en mesa Ni mucho menos Wow Eso si que es muy doloroso Extremamente doloroso Puede que sea hasta letal No va a ser letal Porque se le va muy mal El trade No va a ser letal No, no, no No va a ser letal Doloroso Muy doloroso Pero no letal Son 11 los que no puedo hacer ¿Por qué lo haría así? ¿Para qué quiere que sobrevive ese totem? Eso no lo entendía yo O sea me refiero ¿No hubiese sido mejor tradear Con este que era un 4-1 Para un No sé Yo no lo hubiese hecho así Claro lo tengo eso Se nos va a quedar la mesa A nuestro favor en verdad Ahora mismo Redirección Madre mía La que faltaba en la fiesta Lo malo que Se nos queda tiro de draco primordial Pero que tampoco tenemos Muchas más opciones ¿Sabéis? Yo creo que había que tradearles Si o si Me voy a guardar el secreto Que no sepa que tengo en mano ¿Sabéis? No creo que me ataque a cabeza Este turno Oye si tira un Leroy Jenkins Con un arma o algo así Ole sus narices Vale Eso está bien Qué pena que no lo haya sacado Con mucho 3 Porque si no la redirección Podría ayudarnos Vale Tenemos dos turnos aún Yo creo Tajo buche Bajarlo a mesa El tajo buche Yo diría que sí A ver Es verdad que para redirección No es muy buena Pero yo creo que él no se va a lanzar a cabeza Salvo que tenga letal Entonces Vamos a bajarlo Por dar miedo Yo que sé Por tirar lo único que nos queda Al final ha sido la curación La clave La curación que ha tenido Vale nuestra idea Eso está bien Eso nos puede comprar incluso otro turno Ponle Más 3 de ataque Y más 8 de ataque Y luego que ataque a cabeza ¿Vale? Ok No hay que esperar a redirección Eso es más 3 de ataque Necesitamos hacerle 6 Para que atacando el con eso a cabeza O sea Fijaos lo difícil que es Necesitamos hacerle 6 Para que atacando el con eso a cabeza Sea letal Imposible Imposible Pero bueno Hasta el final se lucha Vale Como os digo Hasta el final se lucha Veamos cómo lo hace Con cuál ataque a cabeza De hecho si ataca con el 8 de 6 No tendría letal Y si va a su cabeza Madre mía Cómo se pondría la cosa Que lo haga bien Que coja el 3 de 6 Que ataque con el 3 de 6 Ahí va Y va a ser letal Va a ser letal Aseguro Le hicimos bien jugado Le hicimos bien jugado Partía bonita Mira se atacaba ahí Nos salía un buen trade Ahí en ese sentido Pero finalmente no hemos podido Ya os digo Ha sido la curación ¿Cuánto le curaba la curación? 13 Pues se ha quedado 12 de vida Ahí andaba la cosa Y en esa curación Al final sí que hubiésemos conseguido Aguantar ciertos turnos Bueno 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 1-1 No está mal No está mal El mazo sí que me he dado cuenta De que tal vez se me queda Un poquito corto de fuelle A medida que pasan los turnos Esta partida se ha notado mucho También es verdad Que porque he seleccionado La rana para copiar Harry Potter Y sus Y sus Vamos Y sus jugadas épicas Seleccionaron la rana para copiar Pero es que en ese momento Venía muy bien Venía muy bien Y luego hombre Las ranas Pues por 0 mano 1-3-4 Si hubiésemos tenido Un poco más de mano Era muy buena carta Para ir soltando El problema es que al no tener mano Pues tal vez haber copiado Algo más gordo Hubiese sido una mejor opción Para que engañarnos Aún así le hemos plantado cara Yo creo que había un momento Con las ranas Con el gigante fundido Que estábamos plantándole cara Con los recursos que teníamos Más valor a los recursos Que teníamos No le podíamos sacar ¿Sabéis? En plan Estamos exprimiendo Al máximo los recursos Y su mazo era muy bueno Cuando necesitó Rana tuvo rana Cuando necesitó área Tuvo área Cuando necesitó hacer mesa Con tokens Malabarista y demás Tuvo tokens Malabarista y demás ¿Sabéis? Uff Bastante La verdad es que estoy orgulloso De haber luchado esa partida Estoy orgulloso Porque era dura Era dura Y veo que su mazo era bueno ¿Sabéis? O eso me parece a mí Entonces Entre comillas orgulloso Esta partida está bastante curiosa Vale Nosotros jugaremos campeón seguro Diría yo Bueno Pues se nos va a quedar Un 2-4 Para un test-3 Con escudo divino Está bien Salimos ganando Yo creo Vamos allá Salimos ganando Por bastante Porque incluso Con el tradeo doble Nuestro sobrevive Y el suyo muere O sea que bien Vale Con eso ya salimos ganando Un poquito menos Pero todavía Nos salimos perdiendo Ok Tal vez un Mastien de caza No sea malo Bueno Es que sí Por el totem que la salió Si fuese un 0-2 El totem que la salió Es lo que me hace Que sea más malo Entonces bueno Es malo cualquier jugada Con el totem que la salió Pero vamos a jugar En lo infinito Vamos a tradear Y que vuelva Que vuelva Al macete Y ya os digo Por el totem que me ha salido Me ha dolido Porque me fastidia Casi cualquier jugador Que hubiese tenido Pero bueno A veces sale ese totem Que le vamos a hacer Como los demás Este turno Pues oye Igual el busca posibilidades Lo que pasa es que me gusta Bastante la mano que tengo Entonces por tempo El busca posibilidades Pero la mano que tengo Me gusta Veremos Tiene un 1-1 No le gustaría Tal vez tanto Gastar Wow Nos lo deja No tengo bestia ¿Verdad? Tiene cara de dragón Tengo los mastines Que pone la cabeza Pero vaya No es muy de mi interés Yo creo Eso es bueno A ver si me da algo interesante Un 5-5 Un mugla Vale Un rabioso demente Joder Joder Un rabioso demente Es bueno Es bueno el rabioso demente Wow Es muy bueno el rabioso demente ¿Qué juego yo este turno? Ahora me he quedado En shock A saber que carta Él tiene un enxito Por cero cristales No nos olvidemos de eso Vale Pues yo creo que va a ser Mastines Y Tahobuchi Yo diría que sí Es que con los mastines Vamos enfureciendo aquí Y que ¿Dónde he hecho el Tahobuchi? Incluso triple mastines Y pasó el Tahobuchi Y le doy valor al Tahobuchi También para luego Está bien Dos Ojalá que le va a caer Y podríamos haber atacado Con los perros a cabeza Pero es que en verdad Es el mismo daño Que el que se lo va sumando aquí Dos cada uno Entonces Bueno ese rabioso Que ha pegado 10 a cabeza Muy bueno Nos ha salido muy bien El RNG ahora Muy muy bien Es que como se despiste Como no tenga algo Para limpiarme ya Está perdido Literalmente Vale Me va a limpiar con eso Más o menos O sea me va a limpiar uno Pero Tahobuchi cargando Tal cual Va a ser daño igualmente Si no me consigo limpiar El Tendroceronte ¿Vale? Y vale Ok Todo cómodo Todo correcto Perfecto Todo Tahobuchi Seguro Tahobuchi seguro Me entra cargando Tal cual Tahobuchi seguro Pero vale Yo le pondría Hombre Teniendo en cuenta Que es una carta Con bastante valor El escudo divino Sabéis Más que el valor Del ataque Que tiene esa carta Es el valor De la carta en sí Del texto Vamos a tirar esto No son cartas Que ahora mismo Me aportan demasiado Quizás el cronotiro Pues si me baja algo Incómodo Pero bueno Ok Y ok Buenas cartas Las que nos entran Sin ningún lugar a dudas Eh Yo soy de 3 a cabeza Y tal vez un tradillo Gratuito aquí Sigamos Sigamos Le tenemos presionado Eso está claro O sea Presionado está Tenemos esto Que nos puede ir bien Para quitar Uff Ansia de sangre Durísimo O sea Me refiero Durísima para él Que su turno sea eso Por mi perfecto Sabéis O sea Es un turno muy flojo Me parece a mi El que le ha hecho Y vamos a bajar Por qué no esto Aunque sea para hacer mesa Y poder de héroes Sabéis Para ponérselo Lo más chongo posible Me guardo esto Por si me juega 5 grados del sino Por quitar uno Yo que sé No sé por qué me lo guardo Pero me lo guardo Ok Es letal de sobra Se nos escapó antes Ya os digo Contra un mazo Que era muy bueno Y un tío que lo llevó bien Vaya Se nos escapó Contra ese chamal Pero Bien El mazo me gusta Es un poco tal vez Más competitivo Que el que trajimos En la primera ocasión Tiene también su toque de diversión Tiene también su ragnaros Ahí Sabéis En plan No me puede faltar ragnaros Y bueno En este caso Sus gigantes fundidos Ya os digo La partida Para mi la mejor partida Es la que hemos perdido La partida Es que si ganamos eso Con el gigante fundido Que ahora no está tan mal Porque recordad que le quitaron El nerfeo Al pasarlo al salón de la fama Entonces no está tan mal Pero bueno Es una carta Una así atípica Que quizás No es ragnaros Digamos No es silvanas Que te den Para jugar así Del salón de la fama Pero de todos modos Conseguir luchar esa partida Con las dos ranas Con el gigante fundido Para mi era bastante épico Sabéis En plan Bastante gracioso Y oye Estuvimos lejos Pero Bueno Yo la disfruté Y sentí que podía ganarla Otra cosa es que luego ya con la curación Pues se nos fuese Ya dije si yo Estaba jugando un poco con nosotros Pero vaya Que yo Yo estaba feliz jugándola Vale Vamos a jugar así Vamos a quedarnos doble campeón solitario Aunque bueno Nunca es bueno un doble campeón solitario Porque ya no está en solitario Lógicamente Entonces bueno Tiene su aquel Pero vaya Veremos que tal Será la última que juguemos en esta parte Veremos si un 3-1 En vez de un 2-2 Me acuerdo que con el mago Llegamos Salimos un 2-2 A ver si un 3-1 esta vez Vale Jugaremos nada este turno Turno 1 vacío Y turno siguiente Probablemente moneda campeón Salvo que nos jugase por ejemplo Una vermis Uf No 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 Pues igual es Igual es meca escorpión De hecho va a serlo Antes de que esto Le dé más poder No gastamos moneda Eliminamos eso O sea es una opción Buenísima este meca escorpión Muy bueno Muy bueno ahora mismo Dejamos aquí un tradeo aceptable Qué buena es esa carta 1-3 Qué buena es Era un secreto Ok Y tradea Curioso que tradea A ver qué secreto le ha dado Voy a jugar esto Puede ser un arrepentimiento Pero bueno Es buena jugada Pues dejamos un 2-1 Con Con Taunt y Escudo Divino Que se ha comido un arrepentimiento De hecho lo es Bueno Está bien Como os digo Pues oh Nos íbamos a comer el arrepentimiento Con lo que fuese Así que con este no está mal Tiene su valor Aunque en el arrepentimiento Wow Este viene muy en la línea Que íbamos nosotros el otro día Muy así de robar Me gusta mucho Esa línea Vaya Pues va a ser moneda Yo creo que me lanzo con moneda Tal vez cerrante Y como me toque algo fuerte de tempo Lo va a pasar muy mal Vale Compañero animal No es fuerte de tempo Pero bueno Es gratis Sabéis A turno siguiente Pues jugaré esto Y compañero animal Pues muchísimo Va a necesitar áreas Quiero que necesite áreas Sabéis lo que os digo Le voy a meter esa presión De o tienes áreas O has palmado amigo Esta carta Viéndolo ahora Pues tampoco es muy buena Cazador Porque el cazador No tiene hechizos así muy grandes No es como yo que sé Un druida Que tiene esa infestación O hechizos así Ahora si la llama De lo salvaje Pues el cazador Tiene esbirros Un poquito más pequeños Pero bueno Aún así Un compañero animal A coste cero Pues no es un mal top Que el que nos va a dar ahora Que es que Para meter presión Es fortísima Pues como os digo Tan sencillo como manzano Y eso Y va a ser bestial Para él ¿Vale? Y vale Bueno Habrá que pegar a caza Hay que recordar Que es un Buah Secretos antiguos De cazador Madre mía Este examen No lo apruebo Vale Vamos a ver Que sale de aquí Ok Vamos a poner El manzano Diría yo Y dejarlo estar Creo que está bien Taunteamos dos veces No es mucha presión Sobre cabeza Pero creo que está bien El oso Es verdad que era uno Pero no era el único Es que estaba intentando Hacer memoria Y no era el único Hay varios que han ido quitando Y la verdad es que tenía La memoria un poco Atrofiada yo Para pensar Entonces a ver Cómo lo va jugando Él Si yo voy a saber Que es el oso Y yo voy a saber Que esto me iba a dar Más uno Más uno Lógicamente Me hubiese de rentar Pegar con esto a cabeza Y luego traer con esto Hubiese sido una jugada Cremita Pero claro Muchas cosas Que tenía que saber yo Muchas cosas Entonces Me gusta el frenes Y temible también Me gustan muchas cosas Para jugar este turno No sé Ahora veremos Vale Un área por su parte Que no le sale nada mal Que le sale bastante bien De hecho Y bueno Salva el culo Podríamos decir Aguanta un poquito La situación Wow Y me deja el 6-1 Madre mía Eso no lo entendí yo muy bien Pues yo creo que voy a tirar Igual este No me gusta mucho La mano que tengo En verdad Lo único que me gusta Es el frenesí Y no tengo bestias Así que vamos a ir con esto A ver que nos viene Estaba pensando en doble coste 3 Pero en verdad ¿Por qué no me lo cambio Y cojo cartas Que me sean más cómodas? Vale Vale Y vale Pues bueno Serán 6 Y 2 Y hacemos más mesa Casi con el 4-5 Que con las dos cosas Que estaba pensando bajar Tenemos putra de raíz En un par de turnos Eso se ha quedado igual Y bueno Golpe de flanco Para quitarnos cosas Multisparo en la misma línea Si tradea aquí Solo le quedan 5 manadas Le queda un turno Bastante cojo ya Entonces en ese sentido Nos mola también eso Vale Pues igual se lo tengo que tradear Es carta fea esa Me cago en Wow Paso de él Yo creo que voy a pasar de él Vale El oráculo Me gusta Buena carta el oráculo Buena carta Recordando el mil Ahora le quemamos cartas Yo os digo Voy a ir a cabeza Voy a ver como sale Voy a ser un poquito agresivo Porque le tenemos ya bastante tocado Entonces me tiene que limpiar Las dos cartas No tiene áreas de 5 Tan fácilmente Vale Con eso hace una paña De área de 5 Un falso área de 5 Pero es que mirad Con esto Adiós a los dos O sea creo que eso nos va a quedar Muy 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 bien Y podemos bajar por ejemplo este Sin más así Sin más Sin más rayadas Esto por aquí Y esto por acá Es que he eliminado los dos muy bien Creo que mejor multidisparo que ese No he tenido en mi vida Mejor multidisparo que ese En media partida Ese multidisparo Y bueno Si vamos curvando con poder de héroe Mejor Porque es que son 6 turnos Curvando con poder de héroe Lo tenemos casi 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 Falta ahí rematar Vale Eso encima no le da nada Y eso Es feo Eso es feo A ver que le da Vale Una carta malilla Podríamos decir Pues Uy si bajo esto Que es muy incómodo Pero no me curvo con poder de héroe Y os he dicho que quiero curvar con poder de héroe Entonces venga Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y ya os digo Aquí metiendo la presión Que es que Yo creo que si que viene bien curvar con poder de héroe Porque es que en nada En nada no le merendamos Si me limpia la mesa Pues bueno Pues ya pues está tirando oráculo Para robar daño Aunque sea dos Aunque sea dos putitos de daño Con un fogonazo O algo así Lógicamente Estoy pensando que no es por limpiar Pero vaya Que lo tenga Además si me tira fogonazo Pues mira voy a volver con esto Si tiene después del fogonazo La oveja Pues lo vamos a pasar mal Pero vamos El turno siguiente sería Putre raíz poder de héroe Vale No va a ser el caso Yo os digo Creo que era lo que más miedo me daba Fogonazo O algo así Está tocando cartas Está diciendo ¿Cuál me salva el culo? Vale Intelecto arcano Eso es muy bueno Para nuestros intereses gente Porque es en plan de No tiene lo que busca Sabéis Tiene que buscarlo por ahí Gasta tres manadas En un turno que es muy importante para él Y bueno Yo creo que esto ya es sencillamente A rematar la partida Rematar la partida Tal vez un tradillo Con este aquí en el medio Porque mira Nos ha dejado esto fácil No lo sé Ahora veremos Ok Heiser de llamas por ahí Es que son 5-7 Le dejamos a tiro de 1 Yo creo que tal vez nos rente Ir a cabeza directamente Y sin líos O sea Sin más Sin más complicaciones que esta Y dejarle muy tocado Vamos a bajar este Y os digo Son 11 19 puede encontrar Difícilmente un mago va a encontrar 19 Entonces imposible Vamos Salvo que tenga Yo que sé Cartas extremadamente raras Que hagan algún combo Extremadamente absurdo Pero Hasta el final Hay que aguantar A ver si A ver si nos la va a devolver Yo os digo Tenemos una mesa muy pesada Tenemos O sea Esto parece que no Pero hace mucho Lo único que nos lo congele Recupere vida En plan una nova De congelar Recuperar vida de alguna manera Algo así necesitaría ¿Sabéis? Un milagro ya casi Diría yo Y nos vamos a ir con un 3-1 Que no es un resultado excelente Pero es un buen resultado Yo os digo La partida que perdimos Fue una partida durísima Que creo que No merecimos perder Pero vamos Que era muy difícil de ganar Y la luchamos como pudimos Y las demás Pues las hemos conseguido ganar Bien yo creo O sea que perfecto Joder Tiene demasiado robo este hombre Más que nosotros ayer Madre mía Madre mía Que carta le ha salido Esa carta no era muy buena La verdad Va a seguir robando Es que su turno Ha sido prácticamente robar Vamos Prácticamente Ha sido esto 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 Para que le vea esto Y esto Sabéis En plan Un turno Muy duro Para él Vamos O sea que no tiene nada Solo tenía en mano Carta de robo Yo creo Y bueno Suficiente Suficiente Vamos a acabarle con él Me hace ilusión Acabarle con esta carta Que nunca acaba nadie Así que Bien Hasta aquí chicos Divertido yo creo Un poquito más competitivo Tal vez que el último Es cazador Así que yo siempre voy un poco Al cuello con cazador Y bueno Veremos que pasa En el siguiente vídeo Chicos habrá que continuar esto Ya os digo El mazo me parece bonito Me parece curioso Incluimos bastantes cartas nuevas El logo infinito Bueno No está mal No me termina de convencer Pero no está mal Para quitarse cosas incómodas Sabéis Carta curiosa Este logo infinito Pero bueno Como la rana Taunt Por cero manas Un 3-4 Como eso no hay nada Vale chicos Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima